un concierto que promete ser el mejor de todos los tiempos es el de la legendaria agrupación mexicana los buquis canciones como tu cárcel y ahora te vas tu amor o tu desprecio como fui a enamorarme de ti y adonde vayas serán cantadas a todo pulmón y con todo el alma para los miles de fanáticos en el estadio soberanía el gran concierto se realizará el domingo 8 de diciembre en managua 8 de diciembre puede celebrar nuestra preciosa virgen 7 de diciembre así que tenemos un gran concierto por hacer y tenemos expectativas muy muy altas este grupo fue fundado en 1976 por los primos marco antonio hijo el solís los buquis emergieron como una fuerza revolucionaria en la década de 1970 consolidándose en los años 80 como dominadores indiscutibles de la escena musical pop de méxico con 16 álbumes de estudio canciones multiplano y certificaciones diamante ok tenemos salas lounge luego tenemos mesas amex con un precio de 300 dólares lo platino otoña 220 dólares lo platino si a platino b 180 dólares si a pi pi 100 dólares grada preferencial 80 dólares y grada general 50 dólares el a partir del viernes 26 de julio tenemos preventa comienza la preventa combat y american express el 26 de julio al 29 de julio y esto es con un 10 por ciento de descuento después de esto del 29 de julio al primero de agosto también un 10 por ciento descuento pero con todas las tarjetas para que esa es venta general 29 de julio al primero de agosto los buquis se han convertido en una leyenda musical que sigue cautivando a fans de todas las edades y continentes para el año 2015 marco antonio solís hizo cantar y bailar a miles de nicaragüenses que acudieron a su único concierto en este país centroamericano con cámara de ronald reyes en crónica tn 8 dalila álvarez